señores y avisarle de que ya se inició en estos momentos lo que es la audiencia que podría ser ya la preliminar de lo que es de qué va a pasar en el caso del doctorcito chiquito y luisito de joshua f fernández a ver qué va a pasar si le van a cantar o no esperemos que ya está hoy sea que se termina aunque duren 12 horas mentira pero que hoy sea ya el último y ya esa madre pueda tener un descanso ya de su mente tranquila se haga justicia y ya pues se termine esta viajadera de nosotros intelectualmente hacia el palacio señores y hablando del mismo tema ramón tolentino le envía contundente mensaje al doctor nastra el destacado periodista ramón tolentino le envió un mensaje claro y preciso al padre del doctorcito doctor nastra de que no se hunda con su hijo que la justicia determinará qué hacer con el doctorcito pero alguien debe pagar por esa muerte escuchemos las declaraciones bien ahí pudimos escuchar el mensaje claro de parte como mencionaba ramón tolentino de un amigo hacia el doctor nastra y ahí podemos tal vez enlazar y encajar de lo que hablamos al inicio del programa de la supuesta declaración de luisito de que supuestamente el doctor le propuso esa cantidad del millón de pesos entonces al ramón tolentino es saber y venir a decirle ese mensaje de no intervenga no te hundas con tu hijo no deja dicho de que pudo ser de que si haya visto ese soborno de parte del doctor hacia el luisito para que se echará la culpa o se le echará culpa al chiquito entonces ramón tolentino tiene toda la razón toda la palabra no solamente ramón tolentino recordar que el mismo santiago matías entre otros ha llegado a él ahorita asegúrate a la misma marta su madre le daba ese consejo de que a veces ya el doctorcito una persona adulta porta cédula y tiene que hacerse responsable de sus actos sabemos que él es padre que no es fácil que un hijo tuyo tú lo vea y pasando trabajo y que tú no quieras que echar perder su vida tan temprano en una cárcel quién sabe cuánto le canten si se canta ya ahorita pero también hay que aceptar de que lo que está mal está mal independientemente de que no haya sido el que haya apretado el gatillo él fue la mente intelectual él estuvo presente entonces tiene que pagar por sus actos y tienen que haber debidas consecuencias y tiene que hacerse justicia en este ámbito o sea no se puede dejar a la ligera porque el hijo de fulano o hijo de fulana que sólo que aquí en este país se tiene que arreglar puede ser hijo de abinadey se tiene que ir para allá va directico porque la ley para todo el mundo muchas salidas se les dio se le dio a él como mencionaba ramón tolentino de trabajar allá mismo en la empresa santiago matías lo mencionó una vez de que le habían ofrecido trabajar allá le da mucha vuelta lo que era la universidad porque por ejemplo vamos a vamos a ver la universidad porque no todo el mundo nació por ser una universidad de gente que no le gusta y son exitosos en negocio independiente y se dan muy grande pero no él no tenía como un norte su norte era rumbia host porque ahora es el sueño yo creo ser host hasta yo es el sueño era como que la línea que quieren seguir entonces no se le veía un control de su vida tal vez doctor sabes su único hijo y que son las etapas y qué etapa no se lleve de que que son la etapa esas son etapas que hay que quemarla claro que sí pero no excederse demasiado entonces se le fue un poquito las manos por apoyar tanto y no escuchar un poquito la voz de la conciencia pero no es bueno como dice tolentino que el doctor obstruya lo que es esto sino que le dé apoyos y a su hijo y que ahora mismo el doctorcito vea que su padre está en todo momento de que él vea que todos los amigos de todos los panas de ellos que se sentaban con él en la casa de marta que les robaban toda la cosa y bebían todos los tragos le ponen esta casa pata para arriba ninguno están ahí y es que está dando el homie gastando cuarto y haciendo todo detrás el papá tuyo y eso se tiene que mostrar y que se vea en la cara entonces el doctor en este ámbito tiene que decirle otro sitio que sienta cabeza de que va a estar con él si le canta la va de su visita normal con él tenía su baño de medidas y todo eso pero tiene lo que tener que hacerlo hacer un hombre es un hombre de verdad donde usted hizo esto puede tienen que aguantarse en la hora y la cabeza enfrente y aceptar la consecuencia no venía a manipular la situación ni darle paño tibio porque yo sé no tengo muchachos yo me imagino lo que está pasando pero la cosa como son porque eso puede afectarlo muchísimo más entonces siempre de otro sitio va a ser lo que le da su gana porque papá mío está y me resuelve entonces eso no debe ser así bueno el caso de doctorcito es un caso que está tomando verdad un giro bien interesante ya en esta altura de juego porque ya se ya se está aclarando muchas cosas en ese caso de que dice ramón tolentino una realidad el doctor no se puede hundir con su hijo y se lo dijo una vez se lo volvió a repetir porque ya recordemos que él se lo había dicho al principio cuando el caso empezó el chamaquito tuvo la oportunidad de estar de seguir sus estudios trabajar en la misma empresa que trabaja su padre porque a los foques mismo le ofreció le ofreció estar allá imagínate el otro sitio hubiese sido una de las figuras cuando viene a ver desde algún panel imagínate el doctor si tú hubiese estado en los hediondos ahora mismo me entiendes hablando por plumas de burro porque tú me entiendes son gente que no tienen no tienen ninguna base porque si igual que los otros porque por ejemplo el tal el bs eso no habla nada la otra esa mujer ni hablar saben y tan hay entonces él hubiese quedado chévere ahí hubiese o sea si se hubiese llevado de su papá y de los consejos porque el chamaquito lo tenía una adrenalina y una fiebre que al parecer no había quemado de está discotequeando de está en rumba y de querer hacer o de querer que lo que le tiren fotos vivísselo de figura pública me entiende que hoy en día el que se la quiere vivir de figura pública lo que era hace en discoteca y en sitio así en vana como con el hecha de baileo entiende porque a la mayoría de esos tigres que tú lo dediquen jose y van a son tigres que lo que paran echando vaina con cadena y van a ser no no tienen nada interesante no hay que estaba viendo yo en la red era que tú mencionas de cadena que tuve jiménez el que era pareja de chopamela de que supuestamente según dijo un chiquito que dijo que el primer atraco que dice doctor citó con ellos pues a ese gemene que un millón de pesos entonces yo no le salió uno no cree en eso de juntiña pero señores a pesar de lo más bueno que usted sea la juntiña lo dañan independientemente aunque tú digas que no porque el ambiente lo daña claro que sí si tú por una manzana podrida de otras a segunda aunque no aunque ruede pero va a llegar y se va a untar aunque dure más tiempo en dañarse como la que él tiene al lado la otra manzana pero se va a dañar entonces este es entonces el doctor se le salió de la mano quiso ser más un amigo que un padre siempre es bueno claro que sí que bueno mi mamá es mi mejor amiga mami sabe todo de mí yo no tengo cuentos mami y ya lo sabe y lo dijo aquí cuando ya vino la vez que yo todo se lo digo pero mi mamá a pesar de que es mi amiga y yo la ella me da una mirada de ojo mi amor que yo sé que a darme una galleta que va si yo hago una lo que era pero que yo tengo esa cosa porque le mantengo el respeto verdad entonces como que el doctor se quiso vender más como amigo para que el hijo tuviera la confianza pero qué pasa se sobrepasó de confianza como que papá mi hijo se me hace de todo se me da tanto se me resuelve que lo que tú dices hagan de todo rompan botellas den de todo papá mi hijo que el doctor hizo un cuento que una vez explotó botella yo no sé dónde o en una discoteca y el doctor tuvo que ir de yo no sé dónde dedica a pagar un regalo de dinero óyeme pero la mamá mía me deja y limpia la discoteca tú con la lengua y lo va a pagar tú entiende le faltó como mano dura mano dura al doctor con doctorcito porque se llenan los ojos de que tienen todo porque lo tienen todo pero a veces no aprovechan tienen tantas posibilidades santiago maté ahí a la derecha que aunque uno lo quiera admitir sé que tiene un gran poder en el país que te puede ayudar a tu establecerte una base que no quisiera tener que los poquete ya viene un trabajito para ti y uno ahí sentado verdad y él con la puerta grande abierta entonces no lo sabemos aprovechar pero muy buen mensaje de parte de ramón tolentino realmente algo que yo sé que no solamente sino todo el mundo se lo ha aconsejado doctor ya deja que hoy sea la justicia tanto terrenal como divina que decida que lo que va a pasar con tu hijo en 30 años tranquilo que santiago cuando él vio que el otro sitio estaba como en toda la discoteca ya tú sabes como el rullar y etcétera y le ofreció dirigir un programa y le dio toda una idea le dijo que yo te voy a producir y ese negocio se negó y mira si porque se la quería se la quería vivir pero lo va a producir en 30 años cuando este grande prince lo va a producir en 30 años coja y portar con su fiebre y con su lo que era el doctorcito que son muchachos que no cogen cabeza teniéndolo todo entiende teniendo todas las oportunidades del mundo y como quiera cayó en la garra del bajo mundo de la calle haciéndolo mal hecho imagínate tú aunque él no tuviera dedicación de lo él directamente pero estaba coordinando supuestamente la información que dieron estaba coordinando con otros hacerle daño a otras personas y a quitarle el oje no sea él no se conformaba con lo que su papá le da por eso es lo que mucha gente se aconchale manito no tiene topo que todo lo tiene universidad el doctor dijo la universidad que tú quieras te la pago la mala influencia de la calle sí porque incluso cuando estaba en discotecas bebiendo lo dijo el doctor natra a veces el que escribía papi la transferencia o sea no le faltaba nada ni siquiera en la discoteca para disfrutar y mira eso era que se acostumbran porque no se lo da todo como no son ellos que los sudan ahí entonces papi me resuelve lo que yo digo ahorita yo hago y deseo pero hasta yo una hija mía me llame mira mami que gastamos 10 mil en la discoteca que yo pedí tantas botellas mira tú misma busco una escoba dile que tú va a bajar y que tú va a pagar eso o ponte a ver en un tubo cuando tú debes de mi trabajo trabajo completo para que te contraten que dije y pague usted claro se van a acostumbrar cuesta ratería salatario muy grande no bueno no hay que tener hijos porque las cosas son como son un día mi amor me dijo de que en fina y me pasé que salí me pasé de presupuesto sobre ella mami que yo me dije a tu primer fina por coger los prestados y me cerré el teléfono y lo puse en modo avión tú supiste y todo ya que agarré más tú me puedes prestar tanto para completar lo que yo no sea la vergüenza que está tú y que tú sí tú y que pedir prestar una mesa más nunca me ha movido caminata de que vamos a la infinita pudiendo tragos finos dijeron que este yo que entonces como ya es un aprendizaje una experiencia entonces uno lo trata porque uno ya va tomando cabeza si el modo avión no es fácil